Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Camino por la ciudad Busca tu boca Nadie sabe ¿Dónde está? Porque estoy sola La gente viene y va Yo se la espero Justo en el mismo lugar A tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti No te puedo encontrar ¡Suscríbete! 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 El tono en Colombia está. No, no queda más, seremos dos extrañas Yo te olvidaré, me olvidarás Hasta mi nunca No, no queda más No, no queda más